Estaba, Cueva estaba conmigo y el dueño en una zona, en un box, muy cerca al escenario ¿Pero estaba cantando Pamela? Estaba cantando Pamela ¿Y de ahí cuando pasó? ¿Qué pasó después de esos 5 minutos? Ahí se acercó Revelador, testigo confirma la teoría de que Cristian Cueva y Pamela Franco frecuentaron en una discoteca y él los vio Sí, nosotros le hicimos el adelanto ¿El adelanto se lo depositaban a Cristian? Sí, a Cristian Y Cuevita después de haber ido a esa vez ¿Ha vuelto a tu discoteca o nunca más? No, nunca más O sea, solo cuando fue Pamela Franco Exactamente Ah, la única vez que vieron a Cueva fue Antes y después nunca Justamente Pamela Franco se presentó Ya no va Poco a poco se está revelando toda la verdad del caso de Cristian Cueva y Pamela Franco Solo es cuestión de semanas para que salgan algunos audios reveladores o chats reveladores En los que Cristian Cueva y Pamela Franco tienen algo más que una amistad Ahora, cuando Pamela acaba el show ¿Qué ocurre? Empezó el show Que empieza el verdadero En la camioneta seguro ¿Qué pasó? ¿Acabó el show? ¿Qué pasó? Bueno, acabó el show Este... Se retiró Pamela Y a los... Máximos cinco minutos también se retiró Cueva Justo Justo Y ha estado sacando la vuelta a Cristian Domínguez mucho antes con Cristian Cueva Aquí te dejamos el audio donde el testigo revela más pruebas de Cristian Cueva y Pamela Franco Rafael Narváez, el ex administrador de este resto bar donde estuvo Pamela y Cristian tiene esa información Bienvenido, gracias por estar aquí Rafael ¿Qué tal? Buenas tardes Gracias por venir Rafael, cuéntanos lo que ahí viste, lo que hoy sucedió y ese encuentro que tú fuiste testigo presencial Bueno, el 10 de noviembre contratamos a Pamela Franco Y cuando empezó su show a los dos minutos Vimos una persona que estaba media camuflada ¿A qué tenés camuflada? Estaba con mascarilla y en ese entonces nadie usaba mascarilla ya Ah, él seguía... Claro, estaba con mascarilla Yo pensaba que era el imitador de Cueva ¿Qué se parece? ¿Qué se parece? ¿Qué se parece? Primero estaba... ¿Qué se parece el programa? Estaba especulando eso, que era el imitador No me imaginaba que iba a llegar Cueva a la discoteca, ¿no? ¿Llegó con seguridad? ¿Llegó solo? ¿Cómo llegó? Llegó con una persona, no sabría exactamente quién es esa persona, sería mentirle Pero no llegó solo No, no estaba solo ¿Y llegó antes de que empiece el show? ¿Después o durante el show de Pamela? Cinco minutos después Después, ok Cinco minutos después Cinco minutos después ingresa... O al menos yo lo vi cinco minutos después Ahora, ¿Cueva había ido en otra oportunidad a ese local? ¿Había estado? ¿Nunca? Nunca ¿Primera vez que lo veían? Primera vez ¿Qué actitudes viste durante la noche? Bueno, yo lo vi a él como si fuera un fan más de Pamela, ¿no? Estaba disfrutando su música ¿Pero no dices que había acabado el show? No, no, no Primero, durante el show Estaba... Cueva estaba conmigo Y el dueño En una zona, en un box Muy cerca al escenario ¿Pero estaba cantando Pamela? Estaba cantando Pamela ¿Y de ahí cuando pasó? ¿Qué pasó después de esos cinco minutos? ¿Ahí se acercaba? No, él estaba en el box con nosotros Mientras Pamela hacía el show Pamela cantaba ¿Él qué hacía? Bailaba Él estaba disfrutando el show Nosotros lo atendíamos Lo que deseaba le dábamos Entonces él estaba disfrutando el show Lo que deseaba le daban Claro Todas las canciones de Pamela Estaba él cantando ¿Tú no estabas quien deseaba a Pamela Franco? Yo vi actitudes que Como que no lo vi serio Estaba ahí, ¿no? Bailando, disfrutando ¿Quiénes estaba? Con un amigo más Un amigo Él y uno más Un amigo ¿Y tenía un box cerrado solo para él? Un box cerrado, sí ¿Ya? ¿Es el San Juan del Urigancho? El San Juan del Urigancho Nadie se acercaba Es más, casi nadie lo reconoció Solo nosotros nada más Directamente Ese box está en una zona Apartada Apartada No es que todo el mundo puede ver a quien está ahí Porque hay boxes que la gente ve quién está en el box Claro, estaba apartada la zona Casi nadie se dio cuenta que estaba O sea, un box discreto Exactamente Y hay que señalar que en esa época Su esposa andaba en Trujillo Entonces él podía ser de la suya ¿Ya? Entonces Ya pasaba el tiempo Pamela estaba cantando Él disfrutaba el show Terminó el show Pamela ¿En qué año fue ese? Perdón, 22 ¿No? En el 22 Sí ¿Ya no era Almabella? ¿Ella? ¿Era solista? Sí, era Pamela Franco y su orquesta Porque ahí ella era solista en ese tiempo Pamela Franco y su orquesta ¿Quién le puso esa orquesta a Pamela Franco? Ah Habría que preguntar ¿Quién tiene las costumbres de Jefferson? ¿Ah? ¡Dominguez! ¡Dominguez! ¡Ahora yo no le creo en nada! ¡Ahora todo tiene sentido! ¡Dominguez tiene para poner un chifa! ¡Pero chifa y orquesta! ¡Todo! ¡Mario se hace chifando a todas! ¡No sea! ¡Qué raro! ¡Ahora resulta! Más bien ese chifa es porque deja que... O sea, Michael Jackson es ahora ¡Wing! ¡Wing! Sí, no, tampoco estamos hablando... Está bien que mate el gusano, pero... Ya, ¿no? Ahí nomás Bueno, entonces ya Pamela Franco tenía su orquesta Y tampoco que Pamela Franco sea pues de Celia Cruz Además Claro Eso es lo que nos faltaba ¿No? Porque Pamela, para haber resaltado como para hacer su orquesta Y eso, además de haberse metido con Cristian Domínguez Cuéntame, ¿qué otra? Y de otra cosa, ¿tú fuiste el que la contrató a Pamela? Eh, nosotros le hicimos el depósito a Cristian ¿Cuál Cristian? A Cristian Domínguez ¿A qué aclararán? Sí, nosotros le hicimos el adelanto ¿El adelanto se lo depositaban a Cristian? Sí, a Cristian Y Cuevita después de haber... ¿Y la señas le daban el show a Cueva? Cuevita después de ir a esa vez ¿Ha vuelto a tu discoteca o nunca más? No, nunca más O sea, ¿sólo cuando fue Pamela Franco? Exactamente Ah, la única vez que vieron a Cueva fue... Antes y después nunca Justamente Pamela Franco se presentó Ah... Ya no va Ya, me muero ¿Qué comentaba la gente ahí? Oye, qué raro que ha venido Cueva justo hoy, ¿no? No ¿Le encantará la música de Pamela Franco y su orquesta? Estaba encajuchado O fue una coincidencia ¿Qué pensaban ustedes? Eh, en realidad solo Como te explico Era entre el dueño Y mi persona nada más Que estábamos comentando eso, ¿no? Pero sí, ya especulábamos ¿No ospechaste algo? Obvio, porque Cristian Cueva acá Nadie lo invitó, entonces Y no es que sea mala, ¿no? Pero tu discoteca no es que sea muy chiqui, chiqui Claro No, y aparte En realidad era relativamente nueva Es nueva esa discoteca Es nueva Me muero, ¿ah? Ahora, cuando Pamela acaba el show ¿Qué ocurre? Empezó el show Empieza el verdadero En la camioneta, seguro ¿Qué pasó? ¿Acabó el show? ¿Qué pasó? Bueno, acabó el show Se retiró Pamela Y a los Máximos cinco minutos También se retiró Cueva ¡Justo! ¡Justo! Coinciden en oración Coincidencia ¡Claro! Justo Los dos tienen parejas Me imagino que no se fueron juntos No, no, no Sabría decirlo Ah, no sabría decirlo ¿Y Cristian Domínguez dónde estaba? Grabando todo, seguro No estaba en ese entonces No estaba El cobra, normal El cobra Él estaba matando el gusano por otro lado Esta foto que te tomaste con Cristian Cueva ¿Fue en el box? Sí, eso fue en el box ¿Y la foto que tienes con Pamela Franco Fue dónde? Eso fue en la entrada En la entrada de la discoteca En la entrada de la discoteca Descríbenos por favor La situación en la que te acercaste a Cueva ¿Qué te dijo? ¿Qué le dijiste? ¿Cómo se mostró él? Nosotros nos emocionamos ¿Notabas que se quería esconder? ¿O notabas que con haber estado en el box Y era suficiente? Lo que pasa es que no puedes distinguirlo Porque no se ve en realidad El box está escondido Entonces ¿El box está qué? Escondido ¿Y tiene unas oscuras o algo de eso? Pero Pamela te cantaba y los miraba a ustedes o no? Claro O sea Estaba a dos metros Estábamos a dos metros en Pamela Y él así, estaba así Sí Estaba disfrutando el show No tienen video de eso, ¿no? Entregado del espectáculo No, no Bueno Ya Y Pamela Cuando te despediste de ella ¿Le dijiste algo? ¿Te notaste alguna cosa extraña Cuando la saludaste? No, la verdad Ella fue muy amable Te pagaste, ¿no? Obvio ¿Y a Cristian? No, a Cristian no Bueno, Rafael Hay algo aquí Que me están enviando Y ya que estás aquí sentado Yo te lo voy a preguntar Hay un tema acá que dice Estás involucrado Te dan nueve meses de prisión preventiva Por acusado por delito de la libertad personal Explotación sexual en agravio de menores Lo que pasa es que yo me dedico ¿Qué significa esto? Al mundo de los eventos Ya Dice Desarticulan banda de personas dedicadas al secuestro y trata de personas Y sales tú en esa foto Claro Te explico un poco de eso Entonces Justo ya ese caso ya terminó Salgo absuelto de todo Ya Que se me imputa Yo me dedico Absuelto Claro Yo me dedico a organizar eventos Dejarlo claro Porque tengo avalancha de mensajes Donde me están enviando Claro Donde figuras aquí Te estoy explicando Ajá Yo organizo eventos Como verás contratamos a artista de cumbia Artistas en general Entonces Para querer bajar a alguien Que está en ese mundo Lamentablemente En el distrito donde yo estoy Quieren hacer algún daño Hacia mi persona ¿No? Porque es así Es una competencia ¿Eres un gran empresario? Yo tengo un disco bar Tengo un disco bar ¿Tienes un disco bar? Yo tengo un disco bar Tengo un disco bar Se llama Nina Lounge Aparte organizo eventos Siempre toda mi vida Me he dedicado a organizar eventos Por eso estoy ¿Y eso es parte de algo Que hicieron para Hicieron para Hacerte para hundirte? Claro Hicieron para hundirme La competencia ¿Está demostrado? ¿Está aprobado? Bueno Ya estoy absuelto 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 ¿Te metieron preventivamente? Sí Me metieron preventiva Pero salí Porque presenté Todo lo que tenía que presentar No encontraron nada Entonces salí Este ¿Ya no está eso En proceso? ¿Y la persona Que te involucró En algo tan nauseabundo Que es lo peor Que puede estar En el ser humano? Lamentablemente En mi distrito Es así la competencia Y no olvides suscribirte Para estar enterado De la actualidad peruana Y las mejores noticias Del momento